Nobles damas y señores de todos los lugares del orden, sabed que yo, Hildegarda de Wingen, he sido reconocida santa y doctora de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por el seguidor de Pedro en la Tierra. Y como tal, os ruego que agudáis a esta llamada para así perpetuar el legado de mi obra y en especial el de aquella que dediqué al bello arte de la música. Cantad, cantad y haced que la música y vuestros cantos sean un instrumento de amor, de justicia, de paz, y que a estos fines lleguéis a través del camino que marcan vuestra propia superación y el cultivo de la virtud. Que toda aquella que se sienta graciada con el don de la música acuda a su coro más cercano y en especial a este que os llama para entonar cantos cada 17 de septiembre y remembrar la labor por la que fui reconocida. Yo, Hildegarda de Wingen, santa y doctora de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.